Acá vemos a Ari, ella está haciendo un globo con humo ¿Qué explota? Explotó, wow Miren esto, miren esto, obsérvenlo, porque es único en sus días, es un momento inolvidable En el día del amigo Escuchen, ella sopla, sopla, miren Ella pone su boquita, la introduce sobre el corito ¿Cómo se llamaba esto? Barbaraya Narguila A auspiciate un momento, Narguila La sensación de tu vida Largar globo Bárbaro Bárbaro, genial Esto es bárbaro No tan bárbaro Vieron esto, es algo genial Burbujita 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 Hola ¿Está burbujita? La burbujota No, la burbujota que te va a agarrar y te va a hacer Burbujita 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 Burbujita